Música Gracias a un esfuerzo conjunto entre la 3ª y la 6ª Brigada de Infantería, se desarrolló una campaña médica en el Centro Escolar David J. Guzmán, del municipio de Chirilagua, en el departamento de San Miguel. Es necesario destacar que este tipo de actividades relacionadas a la solidaridad humana a los hombres y mujeres de uniforme nos hace sentirnos realizados, tanto en el plano de las interacciones sociales como en las afectivas, ya que de esta manera buscamos contribuir de manera real y práctica con los salvadoreños, ayudándoles a prevenir y a combatir las enfermedades. Quiero dar un reconocimiento y pido un aplauso de parte de ustedes como comunidad, a nuestra Fuerza Armada, a las distintas organizaciones que también son parte de este esfuerzo, a todos los médicos personal que están acá presentes hoy con nosotros, este es un esfuerzo de todos, de una sola institución o de una sola persona es bastante difícil haber llevado a cabo este ejercicio. Aproximadamente 500 personas fueron beneficiadas al recibir de forma gratuita consultas en medicina general y odontología, asistencia psicológica, espiritual y asesoría jurídica. Asimismo, se les brindó servicio de barbería y cosmetología. Al mismo tiempo, los niños disfrutaron de un divertido show de payasos, quiebras de piñatas y juegos infantiles, que dejaron muchos premios para los asistentes. Para mí está bueno, está bien porque a veces uno no ajusta tampoco ya que es gratis. Está bueno, están dando víveres también ahí. Bueno, está bien porque nosotros en nuestro cantón pues nunca habíamos recibido esto y aquí pues hemos venido a recibir la medicina que siempre la unidad de salud nos está dando. Además hoy me han dado de cuatro medicamentos, así es que voy contenta por eso. Hay hasta alegría para los niños, piñatas y están dando medicina y unos alimentos también, todo bien. Para el desarrollo de la actividad se contó con la colaboración del Comando de Sanidad Militar y con otras instituciones tales como la Comisión Departamental de Protección Civil, Fosalud, la Alcaldía Municipal de Chirilagua y Ciudad Mujer en San Miguel. Este tipo de actividades tiene como propósito fortalecer las relaciones entre la Fuerza Armada, la población civil y el personal militar, beneficiando a los salvadoreños de escasos recursos, proporcionándoles gratuitamente el servicio de atención sanitaria y entrega de medicamentos. ¡Gracias!